856 y un grupo de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas y la parlamentaria andina Hilaria Zupa llegaron hasta la puerta del local del Ministerio Público para presentar pruebas de miles de casos de mujeres víctimas de esta práctica. Con pancartas en mano, una delegación de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cusco llegaron hasta el local del Ministerio Público en el centro de Lima para presentar más de 3.000 folios de casos de esterilizaciones en el país. Han transcurrido 5 meses desde que el Fiscal de la Nación dispuso que esto se reaperturara sin embargo hasta la fecha nada concreto ha ocurrido sabemos que es porque han habido recursos de parte de los que serían los implicados, los ex ministros de salud pidiendo que esto se archive nuevamente. Estas indignadas mujeres indicaron que estas pruebas forman parte de las indagaciones realizadas por una comisión especial del Ministerio de Salud en el año 2002 aseguraron que existe un retraso por parte de la Fiscalía pues hace 5 meses se debió autorizar el inicio de la investigación judicial del caso pero aún no se realiza. Esas mujeres han sido atropelladas de sus derechos fundamentales de su dignidad como seres humanos y por eso seguimos denunciando. La Fiscalía tiene en sus manos 2.000 casos de mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas ejecutadas entre 1996 y 2000. Representantes de la Fiscalía indicaron que las próximas semanas se programarán viajes hacia diferentes regiones para completar el número de casos de mujeres víctimas de estas prácticas.